Desde 1960, los habitantes del corregimiento Jiguales esperaban tener un adecuado suministro de agua para las fincas de la zona. Ese sueño ya es una realidad con el acueducto que suministra agua potable a 450 familias. El acompañamiento de la Huesvalle en el acueducto de Jiguales empezó más o menos en el 2018-2019, donde se centró la construcción de la caseta de cloración del primer tanque. Después de eso se ayudó a la gestión para instalar la planta de tratamiento que actualmente tienen. Primero iniciamos con la caseta de cloración en el 2009, después con los filtros, la planta de purificación, y hemos tenido un avance. En los demás tanques también tenemos puntos de refuerzo, de cloración. La comunidad del municipio de La Cumbre agradece el apoyo y la gestión realizada por la gobernación del Valle del Cauca. El acompañamiento de la Huesvalle ha sido súper importante en el tema de las muestras que ellos nos realizan para darnos el calificativo que nos dice si ustedes están entregando un agua de calidad. Es un acompañamiento muy bueno.